Amiguisimos, amiguisimos, esta es la cara de una madre que tiene tres hijos en la escuela Diles hola, pero se quedó el machingón aquí, se quedó el machingón y es malo Estoy emocionada por saber como les fue en la escuela Estaba viendo amigos de que me trajo listos papelitos Es muy especial para mi porque es la primera vez que ella está en kindergarten Hello, my beautiful friend Llegamos a la escuela, llegamos a la escuela Hello Hello, my beautiful friends Esa es la energía cuando vas a regresar a la escuela No quieren saber nada, amiguisimos, están cansados No se querían levantar Pero hoy regresan a la escuela Así que tienen que levantarse Bueno, yo estoy muy contenta de que van a ir a la escuela donde originalmente yo quería que fueran Así que aquí están, así de emocionados Olivia hoy va a la escuela por primera vez Así que está también, como pueden ver Y tienen muchas ganas que digamos, quisiera seguir durmiendo Pero es hora de levantarse Y ahorita nos vamos a poner este outfit Lo voy a peinar Qué flojera tienes, mayita Se había puesto esto Y le dije, viejito, vamos a ponerte bien guapo Para la escuela Para tu primer día Así Ya, vieja barri ¿You excited? ¿Te quieres ir a la escuela? ¿Te quieres ir a la escuela? Pero, mamá ¿Qué pasó, viejo? Mamá, la escuela es 6 horas long Sí Es tan alto y caliente Dicen que la escuela dura 6 horas Debería durar más, ¿no, viejo? No Me necesita, should be longer than you think No Lo otro era 7 horas Lo otro era 7 horas Es lo mismo, son casi lo mismo Ven a tanto, voy a peinar Lo voy a peinar Lo voy a peinar Lo voy a peinar Lo voy a peinar Todo en cal así que vamos a necesitar más y después las vamos a peinar ¿qué opinas de eso? vamos a necesitar más muy fresca muy fresca ¿verdad? niños, apúrense es hora de irse a la escuela ¿han probado este cereal que es como de churras, amigos? está al cielo cuando es outside it tastes just hard cuando es inside the milk and you have to soak it tastes just like churras amigos estos días son los días más importantes de los papás que nos vamos a beber me encanta ahora sí amigos al parecer ya están todos listos ya es hora de que se vayan les cuento que Abigail decidió ponerse una blusa a mí porque mami porque te quisiste poner mi blusa dice que también que para no extrañarme en la escuela que para sentir sentirse cerca de mí ¿verdad? I love you and I miss you esa me la ponía embarazada creo miren qué guapa virongas ahora sí ya está lista y el chilango lo va a llevar a la escuela yo me tengo que ir con Benji y con Julie aquí está la mochila miren la mochila de Abby tiene su inicial y la de Uli también tiene su inicial ¿qué letra es César? ¿qué letra es? ¿qué letra es? ¿de qué? O por mi nombre ¿quéır? ¿verdad? mami's отлич love you guys ven mami, ven un beso Ok, como les dijo mi mamá, vamos a ir a la escuela, estamos en el carro y vamos a ir a la escuela como veamos, estamos en el carro Y mi papá está manejándonos porque mi mamá tiene sueño y está cuidando a mis hermanitos Y nosotros vamos a ir a la escuela y diles hola Ah, no les voy a decir nada Hola Dile hola Hola Estás muy contenta de ir a la escuela, Vipia? Si Y todos estamos muy contentos, pero esta escuela parece que está un poquitito lejitos que esa, pero parece que es una escuela Buena Bien buena Mejor, mejor que donde estaban Y sabes que, una de mis amigas fueron a mi escuela Fueron a la escuela que estaba allá en la otra y van a la escuela que ya estoy yo aquí Y Los vemos Bye Amiguis Amiguisimos Amiguisimos Esa es la cara de una madre que tiene tres hijos en la escuela Diles hola Pero se quedó el machingón aquí Se quedó el machingón y el malatoso Si hombre Amiguisimos ¿Cómo están? Esa es de tu papá Papá ¿Qué? 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 Mira lo que te sacó, eh No te vayas a picándome si está bien que pudo Si Ay, esta muchacha Amiguisimos Este Híjole Tenemos dos días que no grabamos Eh, hemos estado Uff Limpiando esta casa Por todos lados Ya mi cuarto de padre es el cuarto, miren ¿Ven? Ya nada más hay una ropita ahí que estuve lavando Este Quité muchas cosas, saqué muchas cosas Me ven en el cuarto de las niñas Este, me puse a A lavar Las cobijas Todo lo que estaba Tirado por todos lados Y hacer una limpia profunda Amigos, en mi caso que pongo una limpia Extremadamente profunda Pero miren Este Uriza le puso la tele a las niñas Ahí les acomode algunas cositas Por acá Este Les puse esa que tiene en el cuarto Ya toda su ropa se las organiza en el closet Y estoy lavando Las cobijas Y bueno He estado muy ocupada Muy, muy, muy ocupada Más que nada en la limpieza de la casa Me retrasé en todo En todos mis proyectos que tenía y todo Por ese cuarto de Nathan Este Igual Sacamos muchas cosas Ropa que ya no les quedaba Muchas, muchas, muchas cosas amigos Y como que es muy pequeño No podemos tener muchas cosas Entonces Ah Nada Hemos estado limpie, 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 limpie Increiblemente Mucho Buenos días Tenemos dos días Tenemos dos días limpiando Desde despertar hasta dormir Nos hemos dormido a las dos de la mañana Y no acabamos Y no acabamos En su casa Gracias a Dios Ayer Ayer llegó Todo fue muy bien Todo salió muy bien Está bien en su casa Gracias a Dios Y yo le agradezco a Dios Porque llegó con bien ¿Verdad? Así que nada Dile bye Dile bye Yo soy un guaperrimo Ay no Pues está bien feo Sí, está bien feo 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 Miren todo esto que está aquí Es lo que tiene que salirse de esta casa Toda esa ropa ya no Este Zapatos ya no Eso ya no Esa tela ya no sirve Se va a perder porque estuvo de cabeza aquí No sé cuántos meses Creo que un año Un año Pero estuvo medio año Igual ya estaba viejita Este Y también este Oh no O sea no estaba viejita O sea no O sea no Ese basement Este halo Lo estoy vendiendo Porque Nathan iba a decir Porque Benji nunca lo usó Así que todo esto se va amigos Para que esta casa pueda verse Decente Seguiremos sacando cosas La verdad que estamos vendiendo Bastantes cosas Y otras tirándolas Y otras regalándolas Porque sinceramente Ya no nos cae más por acá En la descripción No nos cae más La verdad que estamos vendiendo El día Que yatá del mundo O sea no Están El día O sea no Eres ¡Gracias! 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 Poco ya quedó por acá Fomos una repista en el cuarto de Nathan para colgar algunas cosas pero nada, acá ya quedó ¿Este pantalón también ya se va a pasar? ¿Esto es de Nathan? ¿No lo vas a echar al paquete? algo así Y es que tengo un bando ahí de pantalones que estoy sacando del negro. ¿Y esta? Porque ese Nathan... ¿También lo echamos ahí, no? Sí. Ese Nathan tiene una manera de crecer muy graciosa. Se hagan de cuenta que de repente está largo de los brazos. Bueno, yo creo que todos los niños, ¿no? De repente está largo de los pies. Y no se sabe ni qué pecs con Nathan. Tenemos varias cosas que hacer hoy. Pero me quiero dar un año para ir por mis hijos a la escuela en un rato más. Estoy emocionada por saber cómo les voy a ir a la escuela. A ver si mañana les hacemos una pequeña mini rutina de la mañana. Del regreso a clases. Creo que estaría chévere. Como dicen los venezolanos. A ver, amigos. Esta mother... Esta mother... De cinco. Se va a recoger a tres a la escuela. ¡Uf! ¡Qué calor hace! Pero estoy disfrutando. Porque tardó en llegar el calor, amigos. Tardó. Fue cruel. Y despiadado. Con nosotros. El clima extraño. Y con el frío. Y creo que va a pasar lo mismo. Con el calor. Espero que así como se fue. Que tardó en llegar el calor a sí mismo a tardenirse. Aunque lo dudo. Para octubre estoy segura que ya amo a tres sueros. Parece. Clima otoñal. Delicioso. Mis hijos, estoy emocionada de verlos. De saber cómo les fue su primer día de clases. ¿Ustedes también? Ay, ya se me estaba súper oscuro. Ay, no sé qué voy a hacer de comer, amigos. Estoy con la mente en blanco. Definitivamente tengo que hacer un arrocito. Algo mejor paso lo tiende a comprar algo. No sé. O sea, para preparar. Una carnita o algo. Te lo voy a preguntar al chile porque es el arrocito. Ay, estoy nerviosa. Con mis hijos. Miren quiénes están aquí. Hello. Saluden hermosos hijos míos. My teacher's playing the ball. Hi. How are you doing, Abigail? Is she doing good? Yeah. Yeah, good. I haven't gotten any trouble. We're doing math. You haven't gotten any trouble? No. This is the math. Hi, guys. Say hi. I already said she did some math. Wow, she did math. Mathematica. Hey, hey. Se bajaron antes que yo. Vida de madre. Ay, aquí está mi amorcito bello. ¿Cómo estabas esperando? No puede vivir sin mí. Hola, 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 hola. Ay, amigos. ¿Qué vamos a comer? Vamos a ver qué llegó en las cajas. Y lo hacemos. Me llegó una cajita de esas de Green Chef. Me dijo Lisa. Nada más es que te de. Voy ando de vestido largo, miren. Voy a cambiar la chancla y se me olvidó. Estaba viendo, amigos, de que me trajo listos papelitos. Es muy especial para mí porque es la primera vez que está en kindergarten. O sea, ella fue a preschool y pre-k, pero ya no fue al siguiente nivel el año pasado. Se quedó con nosotros. Entonces, ella ya sabe muchas cosas, como escribir su nombre, números y todo, ¿verdad? Pero le dieron los papelitos. Dice este. Play-doh certified. Significa que ella está certificada y que ella juega con plastilina. Y este dice, compré mi primer día de Kindle. ¿Qué fue lo que hice? Y dice aquí, aprendí reglas del salón, del playground, del cuarto de juegos, para ir al baño, a la hora del almuerzo. Escuchar a mi maestro, leerme historias, practiqué dibujar una foto de mí misma, exploré matemáticas y tuve un tiempo muy divertido haciendo nuevos amigos y conociendo a mi maestro. Mi maestra, en este caso ella. Los tres tienen maestras. Y aquí está la matemática, ¿no? Uno, dos, tres, cuatro, me faltó el cinco y ahí está el seis. Es lo que hizo mi niña hoy, en su primer día de Kindergarten. Y por si no guardo estas hojitas, yo, hay muchas cosas que tengo en los videos de ellos. Que no las tengo quizás físicamente, porque imagínense, hay muchas cosas que son muchos niños. Tendría así de papeles o así, de tanto que me dan. Pero si no, pues aquí los tengo en los videos guardados de lo que mis niños hicieron en su primer día de Kinder. Y este, para guardarlo para nuestros recuerdos. ¿Qué traes? No, es que no quiere estar parado. Y ahorita no quiere estar parado porque ver Claude Coquín. Y cuando le pongo a ver Claude Coquín, piensa llorar. Y lloró porque quería estar parado. So, aquí va a estar. Ya, es muy berrinchudo tu hermano, ¿verdad? Ya, mucho. Tiene calor. ¿Caleo, coquín? ¿Caleo, coquín? ¿Caleo, coquín? Yo soy muy canivo, yo no quiero nada. Ya mi pedazo tiene sueño, así que lo voy a dormir. Ya te voy a dormir, mi amor. Ya le agarró todo. Ya te voy a dormir, mi vida. Sí, mi cielo. Sí, mi amor. Te voy a dormir, mi amor. Eww. A ver. Te voy a poner esto. Mira esa baba que trae bella y parece que trae rabia. Y no, lloras. Ah, no, así lloraba la Yuli. Ya, te voy a cambiar. Déjame cambiarte. Para que te duermas a gusto. Ah, ah. Ah, no, así lloraba la Yuli. Mira qué guapo estás, mira qué guapo estás. ¿Qué es de tu playera? But first, milk. Ya cayó mi pedacito, mi hijo. Necesita que yo me venga a acostar con él aquí en la cama, le prenda su ventilador, le dé su chichita. Ya se rehusa a dormir porque él dice que, o sea, él tiene sus ideas personales a esta edad. Voy a hacer yo creo que este, el smokey chicken con cotija. Se ve sabrosa. Llegó el green chef. Y tenemos tres recetas diferentes. Todo se ve sabroso. Camarón. Cuerco. Cucho. Ya, mi niño. Y se me antoja este. Todo se me antoja. Y este se ve sabrosísimo. Yo aquí lavando ropa y este señor no entró a despertarme a mi criatura. ¿Ustedes creen que ese niño se va a dormir? Yo le pago, Ulises. Le pago ahorita. Cien dólares. Y no duermes así. Cien dólares te pago papi. Se lo vuelves a abrir. Ahí está. Cien dólares las puertas. Se está saliendo. ¿Aquí se está quieto? Te voy a tener que pagar 100 dólares. El niño me cuesta ir a dormir así en la hora de abaderar. No, 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 no. Sí. Dime. Sí. Dime. Sí. 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ... ... ... ... pinche Benji ... ... ... ... ... ... Eso me pasa por los icona, ay Dios, juré que no se iba a dormir ese ruido amigos, lo juré, lo juré. Ya me he hecho un bañillo, miren por acá donde camino, se había dormido. Y bueno, yo la verdad, ando pensando seriamente en que me voy a comprar de haciendo. Mira, podrías comprar, comprarle a tu mujer un regalo. Un regalito. ¿Está de más? Nunca está de más. Un regalo para ser amado y eso. Es lo máximo. ¿Qué vamos a comer? Vamos a comer camarones, roasted, con pen de licor y arroz. ¿Y arroz de colifloro? De colifloro, pero aparte de arroz también. Eso no es de pan rato, ¿no? Ese lo deberíamos de usar para guardar para la noche. Para que se ajuste a los macros, para un día que estemos cortos. Bueno amigos, pues ya quedó el plato, vamos a probar esto, miren como quedó. El arrozito. Y este es arroz de coliflor, ¿no? ¿No se cuenta con nuestro vegetal? Ajá. Muy bueno. ¿Qué tal? Delicioso. ¿Dónde andas? No te me escondas. Sí está bueno. Y el arroz. Creo que tiene toda la mezcla de sabores que te gustan. Dejar a la chiquibombón más sabroso y caigo en coma. Esto está... es de otro planeta. Mami. Ok. ¡Hola! Mi hermoso amigo. Llegamos a la escuela. Llegamos a la escuela. ¡Hola! Ahorita estamos comiendo... Ya. Estamos comiendo arroz. En quesadilla. Pero es una que ve muy rica que tiene... ¿Que tiene la quesadilla, papá? Tiene... ¿Cómo se llama? Chicken... Oh, pollo. Tiene pollo. ¿Cuál? La quesadilla. ¿Qué? Es... Es turkey. Es ground beef de turkey. ¿Qué? Tiene turkey ground beef. ¿Qué? 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 Me meto el chilango. Hicimos... Casi llené un papelar ahí. No sé por qué... No andan más. ¿Qué? ¿Qué? Hace rato como que casi no quise comer, amigos. Y le voy a dar un poquito de arroz ahorita con... Con pollito. A ver si ahorita sí quiere comer. Hervé unas pechugas hace ratito. ¿Tienes hambre? ¿Tienes hambre? ¿Por qué no comiste hace rato? ¿No? No hay frijoles. A ella le encanta el arroz con frijoles. No corras, mami. Por favor. No corras, mami. Por favor. También le quiero hacer unos paquets a los mami ahorita antes de dormirse. Ya va a ser hora de que se duerman. ¿Por qué no comiste hace rato, eh? ¿Por qué? ¿Por qué? Miren el cabello de Juliette. Volteate. ¿Por qué? Miren. Juliette tiene más cabello que ella. Ya sabía que yo tengo mucho. Me voy a sentar aquí con ella en lo que come. Antes de que le hagamos a los niños suave. ¿Por qué de casa? Miren. Este papel lo tengo que leer y llenar y firmar. Y Yuli tiene que comer y va a dejar esa tableta. Apágala para que comas. Ponla por allá. Y come con el tenedor. ¿Y entonces de qué es tanto papel, mami? Ay, no sé, pero siento yo que tengo que firmar. Pues no, no. Es que... Bueno, dijo de él que era para la computadora. Uno es para la computadora. Otro para el ejercicio. Que lo sacan al parque a hacer ejercicio. Otro es para las reglas de la escuela. ¡Pipi! Otro es para... ¡Pipi! ¡Pipi! Ay, a Auli le encanta. A Auli le encanta esa papita. Me estaba comiendo porque donde quiera que vamos a comer, empezamos a comer y aquí hay de vivir. Información sobre Donde vivimos otra vez Cuando eso ya lo tienen en la escuela O permiso porque a veces les toman fotos Tú sabes Tienen que dar consentimiento Este por ejemplo Dice Para comunicarse de manera electrónica con uno Que pongas tu correo ¿Cómo es la aplicación de Alexa? Nada más búscala en el buscador Alexa Ok, ahora Echo Dot Echo Connected by Sof Can you start using? ¿Qué le pasó a mi pluma? No quiere Por rato se pone Por rato se El chilango está conectando a Alexa Supuestamente ya está Dice pero no creo Oh aquí está en el wifi A ver si puedo Dice que va a tomar unos minutitos Es que este amigo Lo queríamos para El despertador de los niños Está bien bonito Yo lo pensé que era como más sencillo Ya, chico Se va a tener buen volumen Ahí está Ya era Venga, está Que arro Your device is ready Alexa Alexa No te está poniendo a tensión No Está rojo ¿Por qué no está conectado? A ver Mira, aquí está todo lo que estaba jugando Mira, aquí está Tan rojo que está jugando ¿Quieres que te suba? ¿Qué es lo que está gustando? Mira, ahí está ¿Qué es lo que está gustando? You know what I love you Did I ever came Eh, 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 eh Eh, 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 eh Baila Baila Eh, 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 eh Eh, eh, eh Gracias por ver el video.